En los libros de Ricardo Mercado Luna, de Dardo de la Vega Díaz, de Agüero Vera, te llevo un poquito para atrás haciendo un ejercicio, ¿qué te acordás de aquellos años cuando se lanza la cantata? Bueno, cuando llegamos a la Rioja con la cantata para mostrarla, teníamos un julepe tremendo, porque te imaginas que era contarle a los riojanos su propia historia, si bien es cierto que David tuvo un trabajo muy especial, porque sobre las palabras de David es que fuimos creando la música, fui creando la música, tratando también de hacer una obra que interprete bien esas palabras, toda esa información que buscó David y que además se la fueron otorgando los mismos riojanos. A mí me cuenta David que le preguntaban, Che, ¿cómo va la cantata? No te olvides de esto, no te olvides del otro. Siempre algo, alguna cosa queda, no te digo olvidada, pero por ahí se saltea a dita y se podría hacer. Estoy en información por el propio David, que se está haciendo también un trabajo sobre la Victoria Romero, o sea que me parece que es interesante todo. Y la cantata en aquel momento, no sé si vos estabas, no recuerdo, si estabas o no, pero la hicimos en lo que era el teatro, mejor dicho, si había un teatro ahí, o un Sussex o algo así. Sí, sí, el Sussex. Está el casino ahora, viste, en la rioja, en la plaza. Sí, sí. Y claro, teníamos la sensación de poder presentar esa obra que la hicimos con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Tardamos como dos años y medio más o menos en completarla, después plantearla en el estado la posibilidad de grabarla. Y en ese entonces, yo siempre lo digo porque lo corte no quita lo valiente y porque además de tener, de estar mucho tiempo sin verlo, el gobierno de la rioja dio el apoyo a eso, contactó con, mejor dicho, el sello dio un contacto con el gobierno y se grabó la obra. Así que nosotros íbamos a presentar un trabajo recién hecho. Recuerdo que Ariel Ferraro, que escribió las glosas de esa obra en el disco original, terminaba de llegar del exilio. Tremenda, tremenda situación. Porque con Ariel también estábamos pensando en hacer una cantata sudamericana, ya teníamos muchos trabajos hechos. Bien. Entonces él nos hizo las glosas de la cantata y la bautizó. O sea, cantata riojano se llama, por una muy buena idea, de Ariel. ¿De Ariel? Sí, de Ariel Ferraro. Ramón, preguntarte que, como artista, bueno, en tu caso desde la música, ¿qué te urgía contar de los riojas? Siempre decimos que la cantanta al día de hoy tiene una vigencia muy fuerte, ¿no? Sigue, si seguimos pensando, que habla, entre muchas otras cosas, bueno, del federalismo, que habla del reparto del agua, que habla de una realidad social y política que hoy la vemos y parece una foto un poquito más actual, ¿no? Pero con un poquito más de color, diríamos, pero bastante vigente. ¿Qué te urgía en ese momento? ¿Cómo te nace contarla? En ese momento me nace decir que la obra ha tenido la vigencia que tiene porque también han participado de ella todos los riojanos. La gente quería ver lo que hacían los riojanos. Cuando yo llamé a Chito Ceballos a Neuquén para decirle que teníamos la posibilidad de grabar esa obra, él ya estaba recibido de abogado y estaba viviendo con su familia en Neuquén. Y lo primero que me dijo y lo único que me dijo, me dijo, ¿a qué hora hay que estar? Maravilloso Chito. Y así fue todo, todos los muchachos que vinieron a cantar, todos, el grupo del riojano, el rioja trío, el rioja trío, excelente grupo, este trío, también lo mismo, también lo mismo, inmediatamente estuvieron al, queremos hacerlo con muchísimo gusto, Panchito Cabral, todos, todos, todos los artistas que participaron ahí, los arregladores, Luisito Chazanreta y Ramosito, así que bueno, todos participaron con un entusiasmo, sin preguntar nada de, económicamente, quiero decirte, ¿no? Porque lógicamente no, no teníamos, no teníamos la posibilidad económica de grabarla en su tiempo. La, la presencia del, de la aceptación del Estado tan riojano en ese momento, permitió que se grabara y permitió que después, la obra se hiciera un disco y ya salieron muchas, muchos, ya el disco se hizo hasta en el, hasta en el CD, en la primera, la primera grabación fue en aquellos discos de, de vinilo, ¿no? Claro. Ramón, ¿qué significó para ustedes como artista que, que esta obra que nos contaba, que nos cuenta tanto, ¿no? haya recogido la rioja, que haya recogido el mundo, que haya recogido el país, que se haya presentado en el San Martín, en el, en el Cervantes, en el Colón? Una, una sensación hermosísima de, yo tenía mucha confianza, ¿sabes? En que iba a ser así, porque participaron todos en esa construcción de la obra. Es decir, en construcción de la letra, por supuesto, basados en los libros que vos acabas de mencionar, gente muy importante de la rioja, ¿sabes? Los que habían escrito esos libros, y después la, la seriedad con que David se, trabajó sobre eso, para lograr, una obra que no tenía construcción de canciones determinadas, ¿no? No era la medida métrica de una zamba, de una chacarera, ¿me entendés? Sí. Así que, eso fue un trabajo también, al que yo, estoy bastante acostumbrado a eso, porque me gusta poner música a poemas, que no tienen tampoco la medida exacta de, de una determinada danza, digamos así, ¿no? Ajá. Tratamos de encontrar los niveles, digamos, de sonido, para que el, para que la obra tenga un cierto equilibrio en eso, ¿sabes? Ajá. Pero lo más importante de todo es la trascendencia que ha tenido la obra, porque, de momento, no más ya, cuando se escuchó por primera vez, ahí en el, en el teatro, Sí. Había un silencio absoluto. Perdón. Sí, sí. Estoy en medio apónico. Estamos todos en la misma. Sí, el frito este que llegaba antes del tiempo. Sí. Bueno, este, entonces, pensamos que sí, iba a ser aceptada por los riojanos, ¿no? La obra, definitivamente, porque ahí fue una emoción tremenda. recuerdo cuando terminamos la obra de cantar punto por punto, parte por parte, desde el canto fundacional de La Rioja hasta el último canto, que es una mirada chayera, un ritmo chayero. Sí. y canción, y mencionar lo que habíamos padecido con el exilio, y con los amigos, y con la gente, y bueno, y todo eso, fue un aplauso tan emocionante, que yo me estoy emocionando ahora, y contártelo. Así que te imaginas lo que significa para nosotros eso, ¿no? Para David, para todos los que participaron en esa obra generosamente, por esa razón, cuando pasaron los años, la obra ya tenía más de 30 años, o 30 años, y nosotros decidimos que esa obra tenía que permanecer en el Estado riojano, porque todos los participantes lo habían hecho con amor, con ganas, con el deseo de hacer una obra que, de alguna manera, desde la fundación de La Rioja, hasta el advenimiento de la democracia, en su tiempo, digamos, ese es el límite que nos propusimos, habían hecho eso con absoluto desinterés. Así que la respuesta de Chito es fuera de todos. ¿Deciden ceder los derechos al Estado provincial? de la obra. No, los derechos no. Los derechos no se pueden ceder. La obra en sí, porque ya no iba a ser reeditada por Odeon, entonces nosotros, por un valor que no era demasiado, podíamos habernos quedado con la obra, ¿no? Y tratar de hacerla nosotros con lo que podamos, lo que pudiéramos, mejor dicho. Ramón, sí. Decidimos ceder la obra al Estado, siempre y cuando se respeten absolutamente todos los tiempos que tiene esa obra, que no se haga nada, para que el Estado la edite cuando le parezca conveniente. Estamos charlando con Ramón Navarro porque la cantata riojana cumplió 39 años y, bueno, decíamos, tiene una vigencia muy fuerte. En 2020 hubo una reedición de la obra, que esta obra que nos ilustra tanto, con la participación de 100 mujeres. La obra original, bueno, eran todos músicos, eran todos varones, bueno, quienes habían escrito y compuesto la música. Y en este caso, ¿qué te pasó con escucharla interpretada, no solamente por músicas, cantantes, sino también recitados de mujeres? Maravilloso, maravilloso. Y la cantaron muchas, se la cantaron, se hizo el fuerte coral de la cantata también. Tengo entendido que se está preparando ahora la de los niños. Así que, bueno, ya sería lo que falta para que sea todo el arco, digamos, humano y querido de la Rioja. Interpreten porque las mujeres hicieron un trabajo hermosísimo. Sí. Bellito, ¿no? La verdad que sí. Es hermoso, hermoso. Y quedé muy contento con eso. Después con los coros también, ahí participó mucho el querido Merito Carrión, que ya se ha tomado el atrevimiento de irse antes de nosotros. Lo queremos mucho, lo apreciamos mucho a todos los catrines. Y también tengo que nombrar a los que hicieron la tapa de la cantata de Totito Guzmán. Ah, sí. Y también el de la contratapa que está el asesinato de Quiroga, hecho por nuestro querido amigo que tampoco está, ¿no? Ya más. Ramón, te hago una última. Si puedes hacerte un poquito para atrás, así te vemos de cara completa. Dijiste cuando arrancamos la nota, bueno, tú hablaste de tu preocupación por la situación actual que se está viviendo en el país. Y, bueno, te pregunto como artista comprometido siempre, desde tu arte, con lo que pasa, bueno, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación actual de nuestro país? Me preocupa mucho toda la situación del país, la pobreza. Hay mucha gente que no llega, el mes se le hace muy largo. No llegan, no llegan, y hay gente que está sufriendo mucho. Y no creo que se están tomando las medidas adecuadas para inmediatamente ir hacia eso y después mirar el tema fiscal y el tema de si estás en todo lo demás, ¿no? Creo que eso se está haciendo las cosas al revés. Primero hay que dar trabajo, después de poco ir acomodando al país a la situación que pretende el nuevo gobierno. No estoy de acuerdo en la privatización de las radios nacionales. De los presupuestos a la cultura, en fin, hay un montón de cosas que no me están gustando nada. Pero, bueno, yo nunca fui un hombre político de carrera. De ir a la política me han ofrecido mil veces entrar en eso y yo no quiero porque me gusta decir lo que siento. Y a veces los políticos, a veces, no siempre, a veces dicen lo que sienten y se plantan. Lo está haciendo muy bien el gobierno en ese aspecto, me parece. Pero es muy difícil para mí hacer un diagnóstico porque no tengo más que ver la sensación que hay en el pueblo, en la gente, en la gente que está muy angustiada con su sueldo y con todas esas cosas, con su dinero, que no le alcanza ni para llegar a los diez días. Los precios han tenido un aumento espantoso. Y los salarios no. No, ¿cómo crees que piense que está todo bien? Esta es la preocupación que tengo, ¿sabes? No me pasa a mí eso, pero no importa. A mí no me importa si yo estoy bien y los demás están mal. Mejoraba mucho. Me impacienta mucho. Y ojalá que se revierta esta situación, que vaya comprendiendo el Estado Nacional, que el Estado también tiene que ir donde no pueden ir las empresas, porque a las empresas no les interesa ir a donde no ganan mucho dinero. Seguro. Y el Estado tiene que estar presente para hacer eso. Y tiene que hacerlo. Así que, bueno, esta es la sensación que tengo en forma genérica. No te puedo dar ninguna receta, porque, como te digo, no he sido un hombre político. Me he dedicado más a nombrar a mi provincia. Y con eso alcanza, basta y sobra Ramón. Así que, más allá de lo político, gracias por el compromiso. Muchas gracias, muchas gracias. Pero te digo, esa es la razón por la cual no te puedo dar. Lo que tengo es mucha preocupación. Bueno, alcanza con decir esto, sin duda, desde ciertos lugares y, bueno, siempre desde el arte y desde tu arte lo hiciste. Así que, bueno, está muy bien que así sea. Gracias, Ramón. No, al contrario. Al contrario, quería el gusto de verte, de haber charlado contigo y te deseo lo mejor para vos y para La Rioja y para toda la Universidad de La Rioja. Muchas gracias, Ramón Navarro. Muchas gracias por permitirme decirte todas estas cosas y saludar a David Gatica, también a mi compañero de cantata y a todos los integrantes de la misma, que han sido muy generosos y que han aportado su arte y su trabajo con toda sinceridad y sin ninguna pretensión de nada. Y a ellos les dedico esta charlita. Gracias. A todos ellos, a los que han aportado todo para hacer la cantata. Gracias, Ramón. A Pedrito Molina, que es el que hizo la contratapa también, que ya no está tan poco, que lo extraño mucho a mi querido Pedro y a Totito. Viene a su hija con su arte, renombrando a su padre. Por suerte, todo eso queda en la obra de arte. Gracias, Ramón Navarro, por este contacto. Abrazo grandote para toda La Rioja y para todos los cantantes y riojanas. Bueno, ahí pasaba Ramón Navarro a uno de los autores de la cantata riojana, que cumple 39 años.